Disco nuevo Apenas lo acabaron de grabar, apenas me lo mandaron Se llama Yo, Yo Me Enamoré Tema nuevo, disco nuevo Para la tienda Para la barra de tu single del Valle de los Unicordios 13 Que son adictos Vaya que sabor, oye que sabor Somos vivos y seremos Tenemos horizontes Nueva York Desde los gotes Llegó el nene Timón, el Rafa Cruzito Lucky, Bocho Cruzito Ruby, Toro, Monkey, Ryan Oye Toda la gran familia mexicana Yo Me Enamoré Juanito, Saico, Pollo, Bruja, Toronto, Timón Tasmania, Albarni Una, dos y tres Primote, hace otra vez Todos los petróleos desmadrosos Y originales Pa' Cholo, el Gorra, Chori, Borrego Oye como inicia Venga pa' los peres, venga pa' los peres, los peres, los peres E, A, E, A La idea perfecta Maestros, Cumbia Saca la chica Saca la chica, saca el perifo Crazy Homies Nadie se le pone a brinco Toda la haciendo tres coronas Cooper, Plumas Roca Chamaco, El Mago Negro Es Spider Demi, Fancy Homies, Homies, Homies Ya te la sabes Y toda, pero, toda, pero, toda La haciendo tres, tres, tres Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Cuando te besé Llegaron los traviesos Tu cielo y tu mirada A Otepe, Pueblo Pueblo unido presente Me hicieron hasta enloquecer Dice pares y maestros Donde quieras la haciendo seis Ya llegó la anda sin ley Que te entregaste al amor Y tu piel yo Nuestro papá Miguel Valle Siempre el corazón Nunca lo vamos a olvidar Ese buki lo dice El Brian Jeffrey La decía Valle, Valle, Valle Ya no puedo imaginar Toda la grada La santa grifa Todo pinche legal Ahí wea Echa ver de la y de la Llegaron nuestros cuerpos Los dos Venga el Pérez Puro Pérez Te amo, mi amor ¿Qué pasará? Chamaco loco La raza loca La veintidós Chacales chino Chévez Cachup Súbele Tema nuevo, disco nuevo La rima pa' los sureños Trece Puro soy reyote Trece, trece, trece Los que está difícil Y los que desaparece Pura trece Ahí wea Chicano, perico, fantástico Tui, tui, tui En la cabeza una corona En los pies unas zapatillas Ahí venimos a apoyar En tu changuitas Palacheli Con el villano, gracias Todas las changuitas Tui, tui, tui Oye, que sabor Dieve cervezones Locos trece Siempre con tuis, gracias Esa guitarrita Bueno, pues, papas y compañeros Continuamos en ese bonito lugar En ese bonito lugar Bueno, pues, papas y compañeros